...por acá en esta oportunidad, Gonzalo, bueno, ¿qué referencias se tienen primero de este Guayaquil City? Y bienvenido acá a Guayaquil. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que van a tener buenas referencias, vamos a ser un equipo que vamos a intentar jugar, vamos a tratar siempre de salir jugando y de mostrar precisión con la pelota. Fue lo que trabajamos en la pretemporada y creo que la verdad que salió bastante bien, a pesar de que los trabajos fueron muy intensos, salió bien. Por ahí tuve la oportunidad de observar que marcó un gol en estos partidos amistosos, Gonzalo. Sí, por suerte sí, pude marcar en el último partido, la verdad que es importante porque para un delantero que vive del gol es fundamental siempre tener presencia en la red para llegar con más confianza. Le preguntaba acá Gastón, esas micro sociedades que se pueden entornar dentro de un partido, ¿cómo la va asimilando con este grupo de trabajo que tiene hoy? No, bien, bien, la verdad que viene bien, hay jugadores de mucha calidad, eso es fundamental y creo que se pueden dar buenas conexiones para lograr cosas importantes. Dentro del fueblo ecuatoriano, ¿qué referencia se tiene por acá? No, tengo referencia de que es un fútbol muy fuerte, que es muy físico, tengo referencia de que se juega mucho por las bandas, he consultado ya con muchos compañeros y que se hacen partidos largos, pero bueno, hay que tratar de sacar ventaja de lo que uno sabe, de buenos movimientos, de tirar diagonales y de rematar al arco.